Siempre me han gustado los medios de comunicación, soy músico y mi pasión principal en la vida es la música. Por suerte mi trabajo está relacionado a ello. En EDM tengo la oportunidad de promover la música alternativa y la cultura musical de una manera más profunda y detallada, dándole la misma importancia a la música nacional que a la internacional, para poder así lograr un cambio y expandir los gustos del público general. Aquí está todo lo que están buscando. Somos entretenimiento, deportes y noticias, somos EDM.